Música Ante un denunciado retraso de tres años de la introducción de drenaje en dos calles y lo que consideraron un engaño por parte del alcalde de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez vecinos de la colonia Alianza de Galeana cerraron este miércoles la carretera Galeana-Zacatepec a la altura del llamado Crucero de la Corona Por espacio que superó la hora y media, los vecinos afectados, encabezados por el ayuntamiento municipal Naim Abrán García exigían de inicio que diera la cara el Edil Salinas Sánchez o de lo contrario no se quitarían sin embargo, bastó poco menos de una hora de negociación con el secretario municipal José de Jesús Pedrosa Bautista y el director del sistema de agua potable y saneamiento Martín Martínez Jaimes para liberar el paso Estamos haciendo el compromiso real y mañana, a ver, mañana ayudante es compromiso de venir el servidor es venir el director de agua potable y mañana se empiezan las obras Tres años han pasado y no les han hecho caso, recriminó al ayudante Naim Abram Desafortunadamente a las personas ya están afectadas ¿Desde cuándo, John? Desde cuándo, esto viene una gestión desde que yo entré, se ha pedido el apoyo con esas tres calles que son tres calles, las afectadas, desafortunadamente nos han dado largas, hemos metido oficios y hasta el momento no nos han apoyado en nada Puras mentiras nos dicen que en 15 días comienzan, en una semana, que ya pronto, que esto y que lo otro Apenas hace unas horas hablé con el presidente municipal, me comentó que esas obras ya estaban realizadas Cuando llueve el agua fluvial se va dentro del drenaje y se les colapsa y terminan reventando en las diferentes casas que están ahí De inicio, no se entablaba un diálogo con los representantes del ayuntamiento La molestia de los vecinos era evidente Si mañana no se llevan a cabo las obras a las 12 del día, volvemos a cerrar hasta que venga el presidente municipal Finalmente, los asistentes determinaron dar oportunidad a que se firmara un acuerdo en el que el ayuntamiento se comprometió a que este 12 de julio, a las 12 del día iniciarían las obras en las calles Cuautla y Temuac de la colonia Alianza misma, que no será interrumpida por ningún motivo Los acuerdos son que a partir de mañana, a las 12 del día, se van a llevar a cabo las obras que están pendientes Van a darnos el tubo que no se prestó, que lo tomaron sin permiso de los mismos vecinos que son los que están afectados con dichas obras Si no, vamos a tomar otra vez las mismas medidas de cerrar pero ahora vamos a exigir que el presidente venga y platique con los mismos vecinos Se estableció con los vecinos y el ayuntamiento un acuerdo en su representación el licenciado José de Jesús Pedrosa Bautista secretario municipal y el ingeniero Martín Martínez Jaimes su servidor, director del Aguacotón Se compromete el hacha ayuntamiento en representación el licenciado José de Jesús Pedrosa Bautista y el ingeniero Martín Martínez Jaimes a que el día 12 de julio del 2018 a las 12 pm se dará inicio a las obras de la calle Cuautla y calle Temuá y se recuperarán 85 metros de tubo que fueron facilitados por parte de la colonia y que la obra no será interrumpida por ningún motivo el bloqueo fue retirado a las 21 horas con 29 minutos Hugo Barberi, Más Igual Televisión